Voy a poner musiquita para terminar de plancharle la ropita a mi hijo. Abuelita, ¿qué haces con mi camisa? Usted la estaba planchando, hijito. No me digas que... Mira, esta es mi camisa favorita. Mira cómo me la han dejado. Yo no te quería ayudar un poco. Ay, Eduardo, no sirve para nada, vía, es inútil. Te voy a comprar un igual. Yo no quiero nada. ¿Para qué? ¿Para que vuelva a arruinármela? ¿Cómo me trata a mi hijo? Yo no me merezco. Hola, abuelita. Hola, hija. ¿Cómo te fue ahora? Pues muy bien, abuela. ¿Te pasa algo? No, hija. ¿Te pasa algo? ¿Y Enrique dónde está? En su cuarto. Mira, a ver qué está haciendo. Ya regresa, abuela. ¿Te sirvo la comida? Sí, se me da mucha molestia, abuela, por favor. Gracias. Pase. Hola, hermana. ¿Cómo estás? Bien. ¿Sabes qué le pasa a la abuela? Que la noto un poco rara. Ni idea. Te peleaste con ella, ¿verdad? Dime la verdad, Enrique. Te peleaste con ella. Es que me arruinó mi camisa favorita. ¿Cómo lo hizo? Pues la quemó con la plancha. Tal vez no lo hizo con mala intención, Enrique. ¿Y ahora para qué? De todas formas ya no sirve. ¿Cuántas veces te he pedido que seas paciente con la abuela? Es que ella se mete en todas mis cosas. Lo hace porque te quiere, porque te ama. Pero yo no le pido que sea así conmigo. Mira, te pido por favor que te disculpes con ella. Y lo vas a hacer ahora mismo. No, no, hermana, por favor. Lo vas a hacer porque tienes que hacerlo. Vení por acá. ¿Vas a comer, mi niño? ¿Ya te sientes mejor? Te hice tu plato favorito. Sí, abuela. Ya me siento mucho mejor. Abuela, Enrique se quiere disculpar contigo por haberse enojado hace rato. ¿Verdad, hermanito? Lo siento. No te preocupes, mi niño. Bueno, entonces comemos, abuela. ¿Y tú para dónde vas? Pues a comer a mi cuarto. No te preocupes, abuelita. No le hagas caso. Tú sabes cómo es decapitoso. Ven, comemos. Aprovecha. ¿Qué es ese ruido? Canción más fea. Esa canción me la dedicó tu abuelo. Qué malo gusto tenía. Déjamela, por favor. Señora, cállese, por favor. Mejor siga abordando. Solo canciones viejitas, oye. Esas canciones viejas que tú dices son mejores que las que escuchas ahora. Silencio. Déjelo. ¿Para qué ni sirve esta cosa? Bájale, queda, ve. No hay nada que hacer en esta casa. Mi amor, estos niños no saben lo que dicen. Abuelita, ¿qué hace? Mira, hija, le he preparado un rico pastel a tu hermanito. ¿Y usted lo hizo, abuela? Sí, hija, yo lo preparé. Qué rico. Se ve muy lindo. Ana, ahí le guste. Venga, venga, venga. Venga, venga. Estas son las... Ya, abuela, no cante, por favor. ...que cantaba el rey... Cállese, no las quiero escuchar. ...hoy por ser su cumpleaños... ...que se cae, señora. ¿Qué dice? ¡Cállese, sí! ¡Despierta, mi bien, despierta! Te dije que no quiero que cantes. ¿Qué te pasa, Enrique? ¿Por qué eres así con la abuela? Es ella la que cree que yo soy un niño. Yo ya no estoy para estas cosas. Tienes razón, mi niño. Perdóname por cantarte canciones de abuela. No, abuelita. Tú no tienes por qué pedirle perdón a este niño. Y tú mejor agarra ese pastel que ella hizo para ti. No quiero, se ve feo. No seas mal agradecido. Agárralo, ella hizo todo esto por ti. Mira cómo le pagas. Mira, yo no le pedí nada. No voy a permitir que le hablas así a mi abuela. Por favor, pídele perdón. Abuela, ¿qué te pasa? Abuela, siéntate. Siéntate. Abuelita, tranquila. Mira lo que provoca, ni más duro. Abuelita, ¿qué tienes? Espera. Llama al médico. Llama al médico ahora mismo. Tranquila, abuela. 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 ¡Apúrate! Abuela, ven. Hola. Mira a vos, abuelita. Vencí con la ambulancia. Abuelita. En la casa 5, avenida sur. Venga, por favor. Abuela. Por favor, venga. Mi abuelita está muy mal. Abuelita, ¿se siente mejor? ¿Necesita algo? Abuelita, por favor, no te nos muera. Abuelita, no te muera. Te prometo que me portaré bien. ¿Qué pasa? Y esto es para Enrique. ¿Qué? Toma, Loli. ¿Qué quieres? Es mi camisa. Está bonito. Abuelita, te quiero mucho. No te me mueres. Perdóname por las veces que te trate tan mal. Abuelita. Abuela. Abuela. No, Loti, no mueras. Abuelita. Abuelita, despierta. Abuelita. Abuela. Abuelita. Abuela, Loti, no mueras. No. Abuela. Abuela, despierta. Abuela. Abuelita, comamos el pastel que hiciste con amor. Nuestro abuelo murió, hermano. Abuela. Esa canción siempre le encantaba a la abuela. Sí lo sé. Ella me lo dijo. Fue la última vez que la escuchó cuando le hablé feo. Ay, ya. Cómo le extraño. Fui muy duro con ella. Yo también le extraño, pero estoy segura que ella te perdonó. Ella te quería muchísimo. ¿Tú crees? Sí. Mi abuela tenía un gran corazón. Y ella te amaba mucho. Le extraño mucho. Me hace mucha falta. Yo también le extraño, pero de nada sirve vivir en el pasado. Ahora solo queda que aprendas de esos errores que cometiste. ¿Murió por mí? No, hermano. Claro que no. Dios lo decidió así y ninguno de nosotros tenemos la culpa. La extraño muchísimo. Como quisiera verla. Decirle que la quiero. Yo también. Pero ahora nada más queda recordarla con ese amor que ella siempre nos tenía. No te preocupes. Yo te cuidaré. Y mi abuelita desde el cielo estará muy orgullosa. Estoy segura de eso, hermano. Y mi abuelita desde el cielo estará muy orgullosa. Y mi abuelita desde el cielo estará muy orgullosa. Y mi abuelita desde el cielo estará muy orgullosa.